¿Qué onda gente de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de Insider Geek En el cual vamos a hablar de un tema un tanto diferente a los demás videos Ya que hoy vamos a hablar de un tema que también, al igual que la de tecnología, me gusta bastante Las mejores páginas web en donde podemos ver tus series, tus animes favoritos Si quieres conocer cuáles, quédate a ver este video Esto es Insider Geek ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar este video diciendo que la página de la cual vamos a hablar es AnimeFLV Una página muy conocida para ver animes La verdad espero que no la conozcan ya que de eso se trata este video Pero para los que ya la conozcan, pues ya saben de qué ve este video Así que lo pueden cerrar tranquilamente Vamos a hablar algunas de las características principales de esta página web Vamos a comenzar viendo cómo se visualizan los animes En este caso, Dragon Ball Super Que es mi anime favorito, pero por mucho Por más que digan que es para niños, la verdad a mí me gusta bastante Ahí vemos que tenemos una breve descripción de lo que trata el anime Aunque siendo Dragon Ball no creo que lo necesiten Vemos la clasificación en géneros Vemos si el anime está en emisión o ya ha sido concluido Así como la lista interminable de capítulos En este caso, vamos en el capítulo 88 Pero cada sábado sale un capítulo nuevo Y lo tenemos cada vez que llega un nuevo episodio En este caso, obviamente los animes vienen con subtítulos Ya que se encuentran en japonés Abajo, vemos animes relacionados Que tienen cierta similitud con el anime Que estamos visualizando en estos momentos Y en la parte inferior, podemos participar en la comunidad Mediante nuestro perfil de Facebook Para entrar en la conversación También podemos compartir el anime Y la página web en nuestras redes sociales Ahora, vamos a ver cómo se visualiza la página Al cargar un episodio de un anime En este caso, el capítulo 65 de Dragon Ball Super De la saga de Trunks del futuro Obviamente de Black Goku Y vemos que encontramos varias pestañas en la parte superior Que son diferentes archivos de reproducción multimedia Que según el dispositivo en el que nos encontremos Podrá cargar uno u otro En el caso de los PCs La segunda pestaña Openload Suele abrir mucho más rápido Pero en el caso de los smartphones La opción 1 que se encuentra en la esquina izquierda Generalmente abre bastante más rápido en los smartphones Solamente tenemos que darle clic a reproducir Cerramos la ventana que se nos abre Y podremos comenzar a ver nuestro anime favorito Sacar las palomitas Y ponernos a disfrutar de un nuevo episodio De las series favoritas También tenemos la opción De descargar el capítulo en dos diferentes fuentes Ya ustedes elegirán cuál Aunque yo siempre uso la primera Así como también pueden marcar el episodio como leído Para que la serie o el anime Se agregue a tus animes que estás viendo Con las flechitas podemos adelantar un episodio adelante O un episodio hacia atrás Ahí podemos ver la cantidad de usuarios Que han calificado el capítulo y el anime Y las estrellas que tienen También podemos configurar nuestro perfil En este caso yo estoy como Super Eder Sayajin Ya que como saben me encanta Dragon Ball Vamos a ir a la siguiente pestaña De la parte superior Que es animes En la que se muestran los animes más conocidos Los animes más reconocidos del momento Así como también algunos filtros Que algunos muchísimos filtros Con los cuales podemos elegir el tipo de anime Que más se adapte a nuestros gustos Aunque obviamente contamos con un buscador Que nos permitirá elegir el anime Que queremos ver en ese momento En la página principal Tenemos los animes más conocidos En este caso tenemos One Piece Ya que es uno de los animes más conocidos del momento Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Apóyennos con un me gusta Dejen en la caja de comentarios Que les parecen estos pequeños videos Que si bien no tienen que ver mucho con Windows 10 Si a mi me gustan La verdad que los intentaré meter en este canal Siempre y cuando tengan que ver Aunque sea un poquito con la tecnología Obviamente les recuerdo Que el link de la página anime FLV Estará en la descripción de este video Y sin más que decir Esto fue Insider Geek Nos vemos en próximos videos Adiós